Pero, si ¿De un hombre por ver? Bueno, ¿dónde está? Pero con el espíritu Ah, sí, lindos ¡Ay! 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 ¡Felicidades! 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 ¿Cómo se siente de estar ahora casada con Carlos? Me parece un sueño, que nunca pensé tener toda esta gente aquí tan cariñosa conmigo, porque no tengo mucho tiempo de estar aquí. Pero esto fue una cosa casual que nos encontramos. Él iba caminando, pasó cerca, mi puerta del cuarto estaba abierta y yo venía caminando y dije yo, este señor que educado se ve, que se ve que es una persona atenta y educada. Y bueno, pues se fue. De ahí nos volvimos a encontrar la segunda vez. Y yo ya en esa segunda vez a mí ya me gustaba su manera de ser, porque hoy en día los hombres no cumplen. ¿Y usted cree que ahora tuvo la boda de sus sueños? Ah, sí. Sí, porque como yo le digo, yo tuve a mi hija, pero no conviví con el padre de ella. Yo tuve a mi hija y me fui para mi casa con mi hija y me dediqué a mi hija hasta ahora. O sea, a mí mismo me parece mentira lo que estoy viviendo. Mira, esto ya está muy... ¿Y pensó encontrar el amor a los ochenta años de edad? No, ni me lo imaginé, porque digo yo, una persona de ochenta años, ya está vieja. ¿Y a mi hija? Pero gracias a Dios, yo tengo un carácter fuerte para ciertas cosas cuando se necesita, pero yo soy muy cariñosa también, sí. Y eso es lo que me gustó de él, lo respetuoso y lo cariñoso, lo atento. ¿Y cómo fue que ustedes se enamoraron? Ah, desde que la vi. ¿Y cuándo fue eso? Pues hace como seis meses. ¿Y qué te hizo sentir cuando te enamoraron? ¿Qué sentiste? Sentí algo muy especial, llegó lo que me faltaba, lo que buscaba. Siempre anduve que la soledad no es buena. Y me hacía falta una compañera que me quisiera. Que yo la ayudo, ella me ayuda y nos ayudamos. Ya yo llevo año y pico aquí. ¿Y yo hoy que ustedes se dibujan juntos? Sí. ¿Qué más? Bueno, bailamos algo, comemos, eso sí. Desayunos, mucho comida, siempre da mucho gusto. Antes y ahora más todavía. ¿Y cómo se siente ahora que está casado con ella? Imagínese usted, la quiero mucho. Muy buena persona, muy humana, muy humana. Es lo que buscaba yo, con el favor de Dios. Y aquí la tengo. Yo sé que la llave de Dios. Que la llave de Dios. Un poco bien. Un poco bien. Seguimos necesarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!